Yo nací un 4 de marzo de 1955 en el pueblo más bello del mundo mundial, en Tecó, Yucatán. A Leona Vicario el 22 de abril del 77 llego a una escuela secundaria técnica número 10. Era como un albergue donde venían niños de distintos poblados cercanos a Quintana Roo. Bueno, la verdad, nunca llegué a dar clase, porque ahí empezó la política. Y de repente me llega Don Nacho a despertar, el delegado de Leona, llega a despertar y me dice Magali, te está buscando Don Víctor Cervera. ¿Qué? ¿Qué está Don Víctor Cervera aquí? Te está esperando, ahí está en el comisariado. Y agadó y me dijo, voy a ser el delegado del PRI aquí en Quintana Roo. Hoy en la tarde va a haber una cena, no me acuerdo el lugar, quiero que vayas. Y me presentó con gentes que yo no conocía. Luego, cuando me estaba quitando, me dijo, mañana quiero que vengas porque vas a desayunar con un señor que se llama Felipe Amaro Santana. Y vine y me senté con Don Felipe Amaro al desayunar. Fue cuando querían que yo sea regidora y yo no quise. Dije que no, que cómo iba a ser regidora, que yo no sabía qué hacía una regidora. Cancún significa mucho para mí, para mi familia. Aquí he realizado mis sueños. Aquí he sido lo que nunca en mi vida pensé. Me empezó a gustar la política. Hice la primera organización de colonos. Fui la primera, bueno, la del ANFER primera. Fui aquí por Barrester Nambú. Yo fui en Leona Vicario y luego fui de aquí. Fui la del CIME estatal. Fui regidora. Fui síndico municipal. Dos veces diputada local. Luego presidenta municipal. Pero primero diputada federal y luego presidenta municipal. Y quiero decirte que las dos con consulta a la base. Nadie me sacó de una oficina y me llevó a ser candidata. ¡Gracias! ¡Gracias!